Yo tuve miedo, tuve miedo, tuve miedo de faltar Me sentí en aquella hora, solo sin tu amor me tuve que alejar Sé que fui cobarde para continuar Hoy te confieso, tuve miedo y te quise conquistar Esperé aquel momento más del instante, pensé conmigo cuando sé que fui cobarde para continuar Porque me marché, tu vienes coqueta y me haces triza Y si tú me evitas tendré otra forma para conquistar Y si llegas pronto y me perdonas todo tendré alegría Mi corazón grita que yo sin tu amor no puedo más vivir Hoy te confieso, tuve miedo Porque me marché, tu vienes coqueta y me haces triza Y si tú me evitas tendré otra forma para conquistar Y si llegas pronto y me perdonas todo tendré alegría Mi corazón grita que yo sin tu amor no puedo más vivir Hoy te confieso, tuve miedo Hoy te confieso, tuve miedo Yo tuve miedo, tuve miedo